El cine era un juguete y ser parte de ello y ver, aprender, disfrutar intentar disfrutar al máximo una experiencia que es única realmente es una película que es apabullante yo soy una parte muy pequeña de la película, pero no me permitía sumar lo que era todo, estoy disfrutando De esta película, a mi yo me quedo con que creo que es una muy buena película que te va a gustar tanto si eres jugador de Assassin's Creed como si no, es una gran película de aventuras, con sus complejidades o sea, no es maniquea, no son buenos buenos, malos, malos, y me quedo con la experiencia personal de haber trabajado casi todas mis escenas con Michael Farpenter y descubrir a un ser humano entrañable, exquisito, maravilloso que a día de hoy, pues lo quiero como maravilloso Bueno, yo lo siguiente que tengo es estrenar una serie que se llama The Song que he filmado en Estados Unidos, en Texas, 5 meses con Pierce Brosnan, que es un western, para AMC luego una película que se llama Carteristas, con Peter Webber, el director de la Juven de la Perla, y estamos cerrando una cosa aquí, pero que no la puedo decir porque todavía no está firmada ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.